Yeah, cuando la luz se enciende, la oscuridad se apaga Alma de asfalto es la plaga, yeah, yeah Recuerdos envueltos en mota, tengo la aguja y una vida rota La sociedad sufre licantropía, quiere oro no la plata Si me lloran las encías es por haberte besado, maldita hija puta Hijos del odio, de que mis dientes chirren cada vez que miro tus ojos Pensar que amas a mi polla pero te consulas con otros Saber que con esto te corres y no vale como intro De tan cuchar se me gasto el escroto, seremos leones de la selva Hasta que las perras nos manden a pasear la soledad de la fecundación in vitro Seremos cancerveros de lo nuestro, hasta que Dios no lo impida Aunque a mi las putas no me mandan, pa mi el rencor honesto ya no Me consula Alma de asfalto es más que gente con quien parar Es la prueba de que nos separa vínculos de hemoglobina Pero tenemos como metatanina en luchar Aunque la cocaína cambia mucho de lugar Solo me quedo oro cuando la mierda se avecina Y solo queda aguantar Solo queda aguantar Todo es una mierda La infancia se fue cuando llegó el talento El alma es asfalto, es solo un sentimiento Uno niños con aspiraciones sin hacer lo que el resto Sacar los dientes fuera pa' defender lo suyo Calada tras calada no sirve de nada Si solo queda polvo tras esta vida de mierda Soy sólido, 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 soy sólido como una puta piedra MFA 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 ¡Suscríbete!